Hola que tal, te saluda la maestra Mario Orozco y te doy la mas cordial bienvenida a este maravilloso curso de ingles. Si es la primera vez que ves mis videos, te invito a que te suscribas y también a que le des click a la campanita para que te notifiquen cada vez que sus un video y por ultimo que me apoyes regalándome un like. Sin mas que decir, comencemos. En la clase de hoy vamos a continuar con los verbos irregulares en presente y pasado. El primero está en el presente y el que le sigue está en pasado. Vas a escuchar el verbo y repetir. Se escuchará dos veces la pronunciación antes de continuar con el otro. Verbo en presente y pasado. Tener. Hab Hab Had Had Escuchar Hear 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 Hurt Hurt Lastimar Hurt Recostarse Lie Lay Hacer Make Made Conocer, reunir o encontrar Meet Poner Put 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 Leer Read Read Bread Bread Andar Montar Ride 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 Road 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 Ride Ha llegado al final de este video, si te gustó por favor dale like, compártelo en todas sus redes sociales y sígueme, hasta la próxima, goodbye. Bye